Me gustó ser parte de tu vida Me gustó ser dueña de tus noches Compartir contigo tus manías Me gustó que me besaras en él Me gustaron todos tus detalles Y esa forma tonta en que decías Como tú no ibas a quererme nadie Como yo nadie te entendería Pero no me tiembla El pulso si te arreglo Y me imagino ya durmiendo sola Porque no me duele Este vacío que dejas En este amanecer De larga las horas De la matión A la misma amor Se me fue el amor Se me consumió Y yo que declaré la guerra ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? La morta ¿Quién nos separó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!